esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal aseguran que andrea legarreta está haciendo hasta lo imposible para que atala sarmiento no se una a la televisora de san ángel hace un par de semanas trascendió que el productor miguel ángel fox está interesado en sumar a atala sarmiento en la nueva edición de la voz méxico o bien para la versión infantil de dicho reality sin embargo este proyecto podría no concretarse por culpa de la conductora del matutino hoy y es que la polémica continúa persiguiendo y avivando el pleito entre la ex conductora de ventaneando y andrea legarreta pues algunos medios han asegurado que ambas están buscando conseguir la conducción de la voz kids méxico aunque todo se encuentra en el plano del rumor y ninguna de las dos conductoras se han expresado al respecto un vídeo que se encuentra circulando en redes asegura que legarreta se mostró interesada en ser la presentadora del reality y está aprovechando sus buenas relaciones con los altos ejecutivos de la televisora sólo porque no quiere ver a la rubia dentro de su empresa por otro lado también se afirma que el ingreso de sarmiento al reality podría ser un tanto complicado pues su contrato tendría que superar las expectativas ya que fue precisamente por no llegar a un acuerdo en su contrato que se fue de tv azteca cabe mencionar que pese a que no hay nada confirmado hasta este momento los internautas ya se encuentran alzando la voz mostrando entusiasmo por ver a atala en la emisión dominical y criticando a legarreta por ponerle trabas a su colega será cuestión de tiempo para ver qué talentosa mujer será la encargada de llevar la batuta en el reality suscríbete para más vídeos